La previa deportiva se inicia en el Cantón del Chaco como sede. La previa. Las muchachas de la Escuela Napo de nuestra ciudad, que en breve se estarán enfrentando con la Guillermo Bienuesa de San Francisco de Borja. Competencia en la que las muchachas tienen la oportunidad de exponer su capacidad de futbolística. Como vemos, la calistenia se lo vive así. Buenos días, yo me llamo María José Palliachos. ¿En qué parte de la cancha juegas? En la... ¿Defensa, delantera? Delantera. ¿Delantera? ¿Cuántos goles vas a marcar ahora? Uno. Uno, ya, bonito siquiera. Aquí más. A ver, por acá, tu nombre. Buenos días, yo me llamo Yadira Jardín Losa Sánchez. ¿En qué parte de la cancha juegas? En la defensa. ¿Defensa? ¿No va a pasar ni una bola? ¿No va a dejar hacer ni un gol? No. ¿Va a ganar tu equipo ahora? Sí. Ya, verás. Hola. Buenos días, me llamo Bélin, Alejandro Hurtado. ¿Ya? ¿Y de qué juegas? En la última, delantera. ¿Cuántos goles vas a marcar? Sí, no, por algún tres. ¿Tres? ¿Tres? ¿Qué optimista que es, no es cierto? Muy bien. ¿Tu nombre? Buenos días, mi llamo Jardín Losa Sánchez. ¿Ya? ¿Y en qué parte de la cancha juegas? Defensa. Defensa. No debe pasar ni una defensa. Que pase el balón, pero menos el jugador dice. ¿Sí? ¡Napo, napo, napo! ¿Van a ganar ahora? ¡Sí! Ya, el grito de guerra. Al tiempo, tres. Uno, dos, tres. ¡Chao! Eso, muchas gracias. Que les vaya bien, muchachas. ¡Chao! Chao, gracias. Profe, bienvenida a TV Chaco. Se inician las jornadas, esta vez deportivas en el fútbol. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está la preparación de su escuelita? Sí, mucho mejor. ¿Sí? Mejor que antes se puede ser. ¿Le ha tocado la difícil ahora, no? Sí, me ha tocado la más difícil de todos. Bueno, me dicen que pasaron de pre-infantil a infantil. Sí, ahorita estamos con la infantil. Próxima semana nos toca la pre-infantil en Borja, pero... Bueno, hay entusiasmo en las niñas, ¿no? Sí, sí, sí. Es primera vez que las niñas también vienen a participar y están bien emocionadas. Ojalá les vaya bien. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a ver si conversamos con alguien. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Mari. ¿En qué parte de la cancha juegas? ¿De volante? Ajá. Ajá. ¿Qué tal? ¿Aspieras ganar el día de hoy? Sí. ¿Pero qué hay que hacer para ganar? Tener fe en el partido. ¿No es cierto? ¿Y en tus compañeras? Ajá. ¿Qué dice la profe antes del partido? ¿Qué te dijo? Bueno, que tenemos que tener confianza a nosotros para poder ganar. Cheinel, ya está. Ah, ahora juegas de defensa, ¿no es cierto? No va a pasar. Que pase la bola, pero no el jugador, dice. Ajá. ¿Qué dijo la profe antes del juego? A ver, ¿qué te dijo? Eh, que cubramos mucho y que no dejemos mucho los cargos. No es cierto. Que te vaya bien. Ya, gracias. Bueno, y con la arquera no va a dejar pasar ni una bola, ¿cierto es? Sí. Hola, ¿tu nombre? Sí, Dijon Dene. Me dicen que no vas a dejar pasar un solo balón. Sí, solo a los costados. ¿Qué dijo la profe antes de jugar? No. ¿No te dijo nada? Uy, muy bien, no, interesante. Pero, ¿qué significa para ti participar en esto? Me gusta a mí desde que era desquitita, me gustaba jugar fútbol. Ah, ¿y tu mami y tu papi qué te dijeron? Que sí. Que sí te apoya. ¿Gana la Guillermo o no? Sí. Es dura la NAPU, ¿no? Sí. Pero van a ganar. Ajá. Veamos, gracias, que te vaya bien. Jocelyn ha dicho que marca bien así. Oye, Jocelyn, cuando te dijeron, oye, vas a jugar en el equipo, vas a jugar por tu escuela la Guillermo Avinosa, ¿qué dijiste? Yo, bueno, porque a mí sí me gusta el fútbol. Sí, te veo. Tengo básquet y el atletín. Ah, qué chévere. O sea, una deportista completa, ¿no es cierto? Ah, qué pleno. ¿Y cuál es la pierna más hábil? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Ah, pateas de derecha. ¿Y te gusta patear de media distancia? ¿Así de lejos? Me gusta más o menos como adentrarme y meter más o menos de cerca porque ahí es como que sienten más, van a patear para acá o para acá y de ahí a patear más duro. Eso. Y la bola tiene que irse para adentro, ¿no es cierto? Ajá. Y si es que consiguieras un gol, ¿cómo gritarías? Yo, no sé. ¿Cómo gritarías el gol? Eh. Gracias, que te vaya bien. Amigos, linda experiencia vivir con los y las protagonistas. Listo el árbitro. La autora del único gol entre las escuelas Abril No Silva y la unidad educativa Baeza. Relátanos, ¿cómo fue el gol? Bien. ¿Cómo lo conseguiste? Mis compañeros me dieron el pase perfecto y pude hacer el gol. Falló una defensa de ellas, ¿no? Sí. Y te aprovechaste de eso. ¿Cómo celebraste el gol? Raba el gol. Raba el gol. Raba el gol. ¿Le podemos ayudar a gritar el gol? A ver, una, dos, tres. ¿Cómo gritaste? Raba el gol. Solo alzaste los brazos. Bueno. Muchas gracias por el Avelino Silva. Ahora sí, a la una, a la dos, a la tres. Raba. Están nerviosos ustedes ya. Gracias. Chau, chau.